Los indígenas fueron arrastrados por la torre corriente y muchos de ellos morían ahogados dentro de sus aguas. De esta manera los indígenas no pudieron luchar hacia el otro extremo del frío y así hasta la ciudad de Lima. Ellos tuvieron que retroceder y nuevamente volver hacia la sierra, hacia los Andes. Francisco Pizarro junto a los españoles al ver la retirada de los indígenas vieron esto como un milagro. Un milagro, el cual se ha abrimido en el Santo San Cristóvano. Look at all that down there. Ya que el limonía ocurrido en este hecho, se fue al lado a la fiesta del Santo San Cristóvano. Sobría tarde, Francisco Pizarro subió a la cima de este centro. Sobría un poco más arriba. ...con los puestardotes y salados y colocó la primera cruz, la cruz hecha en madera. La primera cruz fue una cruz hecha en madera, la cual... ...con los puestardotes, la cual se ha ido a la fiesta del mundo. La primera cruz fue una cruz... ...con los puestardotes, el desmantelote te volvió. Ah, no va a la fiesta del mundo. En este lugar se encuentra en el distrito del Ruinas, como el revólver, el túnel Santa Rosa, y por este lado vamos a ver, hacia abajo, la zona conocida como Caja de Agua, llamada Caja de Agua, porque en muchos años, esta zona, esta población, también en este lugar, sufrió la falta de agua y de sal, para usar un nuevo día a día, en este lugar se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito de San Juan de Lurigancho es considerado a los distritos más poblados de todos sus méritos, para la ciudad de Lima, sí, y ¿qué te estoy diciendo? en el mar? en el bar creasy mucha es una wanteda y demás ¿cómo se hace? en el barrio de la China y también podemos aparecer abajo en las estaciones el famoso tren eléctrico de un tren eléctrico o del distrito de San Juan en el distrito de San Juan en el distrito de Villa y Palabra más al sur de Lima es muy caliente mis manos están calientes es hella este barrio es un barrio muy hermoso en el cual tenía 8 capas de pintivo y creció una flor amarilla llamada la flor de mancores una flor muy conocida en la ciudad de Lima venos hacia abajo de color blanco parece laberinto dos grandes cementerios el cementerio general de Lima entrevistó a Matías Maestro y el segundo cementerio enlante tu puedes verlo no 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 I can't no I can't no